Con la finalidad de realizar acciones para garantizar que niñas, niños y adolescentes gocen de sus derechos, se llevó a cabo la presentación del Manual para la Atención Integral de los Pequeños en Situación o Riesgo de Trabajo Infantil. Para el Gobierno Municipal que encabece el Edil Pepe Márquez, es muy importante el trabajo que realiza Cipina Puebla, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y World Vision México, Organización Humanitaria para que los pequeños vivan libres de violencia en coordinación con el Sistema DIF Zacatlán a cargo de Betty Sánchez Galindo. Durante su intervención, Betty Sánchez Galindo, presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, dijo estar segura que dicho manual dotará de herramientas para contribuir a erradicar esta creciente problemática en el municipio. Quiero agradecer la labor de la organización World Vision México para la elaboración de este manual para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil, el cual, estoy segura, nos dotará de herramientas para contribuir a erradicar esta creciente problemática que afecta a la niñez de nuestro municipio. Tanto mi esposo, Pepe Márquez, como yo, tenemos el firme propósito de realizar todas las acciones necesarias para garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes gocen plenamente de sus derechos y tengan mejores oportunidades. En dicha presentación asistieron representantes de 22 municipios, entre ellos a Quixla, Guauchinango, Pahuatlán, Chiconcuautla, Tlaola y San Felipe Tepatlán. Informa Lalo Huerta. 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 grupamiento flujano. arquitecto.